Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Venado el primer asalto! ¡Sí! ¡Tiempo! Luego de combate se prepara... Nicol Chambi vs. María Hinojosa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tigre! ¡Vamos! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos! ¡Vamos, tigre! 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 ¡Vamos, tigre Gracias.